Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a más un vídeo de la línea de medición Inteligente Vox. Y hoy vamos a mostrar la cámara de temperatura GIF 1000C. Esta es una cámara que tiene una pantalla de colores. Tiene un sensor de ambiente para medir la temperatura del ambiente y la humedad relativa del aire. Esta acá es el dispositivo que tiene esta función. También tiene una protección, una capa que viene junto con la cámara. Y además de esto tiene conectividad con Bluetooth para la transferencia de datos para el aplicativo Mísero en Master. Es este mismo, el mismo aplicativo que usamos con los medidores de distancia GLM50C y GLM50C. Además de hacer claro estas transferencias a través de Bluetooth, para llegar al Bluetooth vas a apretar este botón acá. Y acá vas a tener las funciones. Una es Bluetooth. Es solo prender el Bluetooth, conectar con el celular y vas a conseguir hacer esta transferencia. Además de esta transferencia por Bluetooth, también vas a conseguir hacer estas transferencias para su computadora a través de un cable USB. Pero ¿cuáles los modos? ¿Cuáles las funciones de esta cámara? Una de las funciones que tiene es la temperatura de la superficie. ¿Cómo funciona? En este modo indica la temperatura de la superficie direccionada. ¿Qué significa esto? Para direccionar la superficie que estoy trabajando, tengo que apretar este gatillo acá, este botón rojo. Entonces, cuando hago clic, la cámara va a soltar dos láseres, dos puntos de láser. Cuando suelte este gatillo, ya leyó la temperatura entre estos dos puntos de láser y automáticamente será grabada en la pantalla esta medición. Siempre que va a medir alguna superficie, recuérdese, siempre de hacer clic en este gatillo y después soltarlo. El otro modo que esta cámara ofrece es el modo de punto de humedad. ¿Qué significa esto? En esta función va a informar a través de una escala y también una señal sonora si la temperatura de la superficie se acerca a un punto de humedad. Por ejemplo, si habría una condensación en contacto de la humedad del aire y la superficie. Y también es a través de este modo que el usuario podrá fácilmente verificar si el área apuntada está crítica. ¿Qué significa este punto crítico? Si hay posibilidad de haber mod en aquel local. Otro modo que esta cámara ofrece es el modo usuario. Entonces, el propio usuario va a poder ajustar manualmente la escala de temperatura y personalizar las demostraciones de la pantalla. Si ustedes mirasen acá en la pantalla, tiene una escala toda colorida. ¿Qué significa esto? Cuando mide la temperatura, si la temperatura está más cerca del color azul, eso significa que la temperatura está más baja. Si la temperatura se acerca más al color rojo, esto indica que estará a una temperatura más alta. ¿Y cuáles son las aplicaciones de esta cámara? Hay varias aplicaciones para esta cámara. Por ejemplo, los instaladores de ventilación podrán verificar la temperatura de tuberías, radiadores, caños y hasta verificar las condiciones del ambiente. Los electricistas, por ejemplo, tendrán condiciones de verificar las conexiones listas entre cables. Los instaladores de puertas y ventanas podrán encontrar variaciones de temperatura y verificar la instalación de nuevas estructuras. Y hasta el propio pintor. Los propios pintores podrán encontrar variaciones de temperatura cuando ellos van a pintar, por ejemplo, en una superficie. Entonces, antes de hacer la pintura, ellos podrán verificar la temperatura de la superficie para pintar y para dar un servicio con más calidad. Recordando más una vez que este es un equipamiento que trabaja con pilas o aquellas baterías de 10 o 12 voltios. Entonces, si usted ya tiene herramientas eléctricas que usan estas baterías de 10 o 12 voltios, también podrá usarlas acá, en la Giz1000C. Y este es un equipamiento que también tiene un año de garantía y ya está disponible en el mercado. De nuevo, su nombre es Giz1000C, la cámara de temperatura voz.